Hay una grave discusión entre la senadora María José Pizarro y el youtuber JP Hernández Resulta que Hernández redactó un proyecto para reducir el salario de los congresistas El problema surgió porque en entrevista con la revista Semana Dijo que una senadora se había negado a firmar el proyecto Escuchen ustedes mismos Entonces a esa senadora que ya sabe muy bien quién es Yo la invito para que firme De inmediato las redes sociales explotaron y se inició un matoneo y chantaje Contra las senadoras del pacto histórico María José Pizarro, Clara López e Isabel Zuleta Porque supuestamente ellas no quisieron firmar el proyecto del senador JP para reducir sus salarios La senadora le respondió a JP Dijo que esto es absolutamente falso y solicitó que se retraten Pues el día anterior le había expresado al senador su posición frente al proyecto Incluso tuvo que publicar la conversación con Hernández En la que le dice que guardaría su número y revisaría el proyecto de ley Agregó que sí lo firmaría Así como también firmó el proyecto de Iván Cepeda y otros similares que se han presentado para reducir los salarios Pero que los senadores uribistas siempre han hundido Pizarro recalcó que como senadora debe leer cualquier proyecto antes de firmarlo Tenemos derecho a estudiarlo y proponer ajustes Lo mínimo es que lo socializara previamente Esta discusión debe ir de la mano con un aumento digno del salario mínimo Y reducir los altos salarios del estado Roy Barreras también defendió a las senadoras quienes firmaron el proyecto original Que sin populismo reforma como debe ser la norma constitucional y legal Que ata los salarios de otros funcionarios con los del congreso Pues para poder reducir el salario de los congresistas También se deben bajar los de algunos funcionarios del gobierno La senadora Pizarro también dijo que bajo el matoneo y el chantaje No se puede hacer mucho ¿Dónde queda mi responsabilidad como congresista? ¿Firmo cualquier cosa sin leer y sin rigor técnico? Fue hasta ayer en la tarde que conocí que me fue entregado el proyecto de ley para mi revisión No tengo derecho a opinar o proponer JP respondió que el proyecto se conoció desde el 3 de agosto Y que no se debe mentir ni decir que no se le conocía También se refirió al comunicado de las senadoras En el que reafirman su respaldo a la iniciativa de bajar los salarios de los congresistas Y altos funcionarios del poder público Y aclaran que esta siempre ha sido una causa impulsada por los movimientos alternativos Y no debe usarse esta iniciativa para generar discordia JP compartió este comunicado junto a la crítica de Catalina Suárez Quien dijo que no se necesita escuchar más al presidente Petro Pues él en la Andi habló de potenciar la economía Y mejorar las condiciones de los trabajadores En la descripción encontrarás el link del proyecto de ley propuesto por el senador JP Hernández La primera porque quizás esos 18 proyectos políticos que tenían que ver con la reducción en los ingresos de los congresistas Eran simplemente un saludo a la bandera La segunda porque quizás era esa falsa promesa con la que pretendían llegar hasta aquí Pero una vez fueron elegidos Entonces no les importó traicionar la palabra Y la tercera porque cínicamente a muchos congresistas durante esos 22 años Les importa un comino burlarse en la cara de quienes confiaron y de quienes los eligieron ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!